de la ciudad de México. De la movilización no solo participaron los odontólogos, sino también las personas que dependen su economía de esta parte de la medicina que se ocupa de la dentadura y sus enfermedades. Nos están exigiendo tener un ascensor, una rampa para acceso o una silla con un sistema alternativo de elevación para segundos y terceros pisos, lo cual para nosotros como odontólogos independientes en este momento no es viable, no tenemos el músculo financiero para eso. Se trata de una resolución de 2019 y que se está haciendo cumplir al finalizar la emergencia sanitaria. El último plazo era el 31 de agosto. No estamos en contra de que nos regulen, simplemente que sea basado en el principio de proporcionalidad. No nos pueden pedir lo mismo a los prestadores independientes que a las clínicas de grandes superficies. Este martes participarán de una reunión con la ministra de Salud Carolina Corcho, a quien le solicitarán medidas cautelares mientras estudian la resolución y que los dejen prestar el servicio hasta que se instale una mesa de trabajo. Hay que hablar con la ministra de que se pueda llegar a ese punto de encuentro donde ellos puedan seguir trabajando. Es que hoy se les está vulnerando ya más de 20 días sin estar laburando. Cerca de 120 profesionales de la odontología participaron de la movilización.